Soy Adrián Llanes, trabajo para el Minar Servicios Culturales, una empresa que lleva 11 años en el sector de la gestión cultural. Y bueno, nos dedicamos a proyectos turísticos, culturales, educativos y últimamente estamos abordando el tema de las nuevas tecnologías, desarrollando aplicaciones de todo tipo, por ejemplo, aplicaciones desarrolladas con la cultura en smartphones. Y bueno, es el proyecto que hemos traído aquí hoy a la Universidad Internacional de La Rioja. Pues nos parece una iniciativa muy interesante porque nos ha gustado mucho el concepto de inversión en la cultura, no solo subvención, sino inversión. Y nos parece que es una iniciativa interesante para en concreto nuestra entidad y para Andalucía en general.